Un día no va Y esto es para Miguel Lázaro, Uy Ciudad es el Chinanteco Y esto se va hasta San Miguel Totolapa Para Hilario Pacheco, sonido sensación guerrera Chévere, qué chévere, qué chévere Ah, ah, ah Tu recuerdo es mi Martino y no No quiero ya en ti pensar Yo comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar Y como goza Michelina Martínez Publicidad es la seriecita Escúchala Alex Silva El famosísimo Bobi Ah, 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 ah Ah, 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 ah Siempre te he de amar Hoy comprendo porque mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy tú estás En mi mente nada más Y esto se va hasta Tlapa Guerrero Para publicidades en Liguanita Goza, goza, goza y territa Goza, goza y territa Goza, goza y territa